El Trato Hoy, primero de febrero, la Iglesia venezolana recuerda a la Beata Candelaria de San José, fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Tercera Orden Regular de Venezuela. Fue beatificada el 27 de abril del 2008. Su nombre de pila, Susana Paz Castillo Ramírez. Nació en Altagracia de Orituco, el 11 de agosto de 1863. A pesar de las dificultades propias de la época, dio sus primeros pasos en la escritura y el cultivo de su apasionamiento por la lectura. Aprendió corte y confección, junto a otra clase de labores, especialmente bordados. Valioso recurso para su posterior servicio a los más necesitados, junto a otras jóvenes de su pueblo y con el apoyo médico y del sacerdote Sisto Sosa, fundó un hospital para atender a los más necesitados. Es así como en 1903 se dio inicio a las Hermanitas de los Pobres de Altagracia. Su vida transcurrió entre los pobres. Mujer de profunda humildad, una inagotable caridad y vida de fe. Recorrió muchos kilómetros en búsqueda de los recursos para el sostenimiento de sus obras, en favor y la atención de los niños. Muere el 31 de enero de 1940. Pronunció tres veces el nombre de Jesús y entregó su alma al Creador. Que los inconvenientes no nos quiten la paz.